Gastón, realmente hoy te recibiste maestro, ¿no? Sí, la verdad que salió todo muy bien en la segunda manga. Me podí andar muy bien y ganar. Fue lo que queríamos, salir primero. Muy buena carrera, me alargó primero. No había tanto barro y me podí completarla sin ningún problema. ¿Lo hiciste emocional al viejo? Sí, se emociona. Se pone nervioso. ¿Es de lágrimas sueltas? Sí, es muy sensible. Bueno, a quién le agradecemos y, bueno, saludos por este gran triunfo. Quiero agradecer principalmente a mi papá, que es el que me banca y me ayuda en todo. Y a toda la gente que me apoya, como mi familia, amigos y todo. A mi mecánico Oscar, que es el que me mantiene en el cuatri y es el que me enseña todo. Alberto Rivas, el año pasado tranquilamente ganaste el campeonato en cuatriciclo. Hoy te subís a una moto y, bueno, ya la costumbre de ser primero, ¿no? Sí. ¿Sí? Cuéntame un poquito cómo fue esta carrera. Linda y fue medio peleada. Bueno, te pusiste las botas y creo que las manejaste bastante bien, ¿no? Sí, eso. Hay que practicar y... Bueno, ¿quién te prepara la moto? José Antunes, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mis primos y a mi abuelo. Bueno, muchísima suerte. ¡Mi amigo! Chao, gracias. ¡Aquí!